La palabra en primer lugar al diputado Juan Luis Castro, el diputado, brevemente, para que podamos iniciar el tratamiento del proyecto de manera ya concreta. Muchísimas gracias, presidente, y saludar a toda la Comisión de Cultura. Y decirles que este proyecto de ley que me ha correspondido y me han pedido patrocinar, entre otros es nuestro invitado, que lo voy a presentar a continuación, junto al diputado Isacor, tiene como propósito reivindicar precisamente quienes son hoy día los grandes expositores y quienes han llevado el baile nacional a todos los lugares del mundo y que no tenían hasta la fecha, o no tienen un reconocimiento formal. Sergio Beas, que es quien ha sido el autor de las ideas matrices, quien ha sido el inspirador, que a mí en lo personal me ha dado la fuerza para poder el año pasado entregar este proyecto de ley, es un destacado folclorista, primera voz del Bafone, líder del grupo Los Palmeros de Rancagua, coterráneo nuestro en la sexta región, y por ese motivo es que agradeciéndole al presidente Marcelo Díaz de que esté puesto en tabla esta iniciativa, que tiene fecha e incluso propuesta para ese día nacional, quisiera, sin más, presidente, que usted le pudiera ofrecer la palabra a él, que es el autor principal de esta iniciativa de ley, para que pudiéramos escucharlo y ver los fundamentos de por qué se plantea esta conmemoración. Muy bien, 4 de julio del día del Congreso Nacional, además. Le ofrezco la palabra al diputado Beas, le voy a decir, don Sergio Beas. Muy buenos días. Estaba aprendiendo mal. Bueno, muy buenos días. Yo antes que todo quiero dar las gracias por esta oportunidad, porque yo vengo representando a mucha gente, mucha gente de todo el país, y mucha gente que está fuera del país. De verdad que los vengo representando. Entonces, queremos dar las gracias por recibirnos, porque nosotros sentimos que esta inquietud nace desde lo más profundo de nuestro pueblo, de nuestras tradiciones, de nuestro país. Queremos compartir con ustedes la idea de una vez al año, manifestar el sentimiento y la pasión con la que miles de chilenos y chilenas, día a día, conservan la tradición de la cueca chilena, desde todos los rincones del país y desde todos los ámbitos de nuestra sociedad, con orgullo, esfuerzo y la más infinita dedicación, sembrando sueños, quitándole horas al descanso, luchando contra la indiferencia y la apatía. Se convencen y conquistan nuevos espacios para decir, soy cuequero, soy cuequera. Se organizan, abren espacios, van a peñas, fiestas criollas, campeonatos, y lucen con orgullo a su reina, a su soberana, la amada para nosotros, cueca chilena. Desde el año 2013, esta pasión ha tomado un nombre y ha elegido un día, el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, y ha elegido el 4 de julio. 4 de julio. Para nosotros, el 4 de julio es el Día del Natalicio del Inmortal Hernán Nano Núñez, el fundador de los chileneros, autor y compositor, hombre de mil oficios, chileno hasta la médula, cuequero de alma, de corazón y de ojos que miran la vida en coplas y seguidillas. Él fue maestro de generaciones. Su puerta siempre, siempre estuvo abierta para quien quisiera enamorarse de la chilena y aprender junto a él. Él, como tantos otros que ustedes deben conocer, Segundo Zamora, Mario Catanán, Luis Araneda, el dúo Ray Silva, la querida Hilda Parra y tantos más, que entregaron su vida por conservar la tradición del cuequero, del cantor y la cantora, del bailarín y la bailarina. Por ellos, por nosotros y por los que vienen, queremos y anhelamos tener nuestro día para decir somos cuequeros. Es verdad, nosotros somos cuequeros todo el año, pero merecemos un día más, como hay tantos días para tantas cosas, pero el nuestro es para decir cuánto te amamos cueca, cuán orgullosos estamos de cultivarte y de trabajar para que no mueran nunca. El Día Nacional del Cuequero y la Cuequera es sin duda para nosotros un paso adelante para reconocer el trabajo de tantos y tantas que día a día conservan lo mejor de las tradiciones de nuestro país y en su diversidad y multiculturalidad dan a estas una nueva mirada hacia los nuevos tiempos, hacia el viejo y hacia el nuevo Chile. Nosotros sentimos desde lo más profundo de las bases de todos los folcloristas que hay en Chile que merecemos tener en nuestro día. Siempre nos preguntan por qué el 4 de julio. Siempre nos recuerdan que ese es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Pero para nosotros es mucho más que eso. Nano Núñez, nosotros no decimos que él era el mejor cuequero. Nosotros sentimos que él era la cueca. Y por eso, por su legado, porque sus puertas, como decía antes, estuvieron siempre abiertas para entregar, para aconsejar, para enseñar de una manera infinita y generosa. Es que nosotros sentimos que, habiendo tantas posibilidades, de tantos cuequeros, de tanta gente que ha existido, pero elegimos el Día de él porque sus ojos siempre fueron la cueca y sentimos que esta es una oportunidad que nosotros tenemos desde hace ya 5 años de manera espontánea de celebrar nuestro orgullo. Eso es lo que queremos compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias. Quería, más que unas imágenes, contarles algunos datos de lo que es Chile cuequero de hoy. Nosotros elegimos el 4, no se ven muy bien las letras, pero nosotros queremos representar el 4 de julio del Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, que representa para nosotros la diversidad, el esfuerzo y el amor por Chile y por la cueca. Aquí está la foto de Hernán Núñez Ollarse, que fue un gran, gran, gran cuequero. Él fue un hombre que fue de una simpleza increíble, se desempeñó en los oficios, pasó por todos los oficios de la vida con una educación casi mínima. Aún así, su poesía, su letra, alcanza los niveles más altos de perfección, de belleza. Él decía que él solo se acordaba del silabario porque lo había visto. Nada más. Bueno, y algunos hitos que nosotros queríamos contarles, que hoy día, como ustedes saben, ahí somos millones de los chilenos que están participando en distintas instancias del folclore y la cueca. En agrupaciones culturales, clubes de cueca, grupos escolares, grupos formales. Tenemos algunos hitos que también queríamos que ustedes supieran que están desarrollándose año a año en torno a la cueca. Abrir Cuecas Mil, por ejemplo, que es el más grande de todos, que año a año reúne casi 200.000 personas en dos días. Es una locura, viene gente de todo Chile, hay una preparación, hay toda una mística en esto. Bueno, sí, voy para allá. También está el Campeonato Cueca de Arica, que este año cumple 50 años, que son miles las personas que se preparan. Valparaíso, que para nosotros es tan importante, que es un bastión cuequero, donde, por ejemplo, se desarrolla el Festival de la Cueca en la zona urbana, que también acoge, recibe mucha gente y además nos permite año a año refrescar el repertorio. El Concurso Nacional de Composiciones Inéditas de Cueca, que más allá de que los últimos años ha tenido que luchar por seguir vivo de una manera casi desesperada, aún está ahí y ya va a cumplir 40 años. Y quería también compartir esta idea del Día del Cuequero nace hace cinco años de manera espontánea. Se ha celebrado en todo Chile, se ha celebrado más allá. Y ustedes pueden ver aquí, yo traje para que veieran algunos afiches que son creados por los mismos gestores. Esto es una celebración que se hace solamente a pulso, solamente a corazón. Los gestores, los diferentes folcloristas, año a año, convocan sin ni un solo peso, solamente con esfuerzo, solamente con valentía. Aquí hay algunos afiches, como pueden ver, de todo el país. Bueno, contarles que además, nuestro movimiento del cuequero ha crecido tanto que tenemos hasta una aplicación, que hoy en día está celebrando los cuequeros, que está premiando incluso por categorías, que se elige al mejor compositor, al mejor autor, al mejor disco. Yo tuve el honor del año pasado de ser distinguido como el mejor compositor, pero que está muy arraigada, tiene mucha... La aplicación hay que bajarla. Esta es una aplicación que es un éxito y nadie diría que hay una aplicación en los celulares dedicada a la cueca, pero la hay. Lo que significa que el movimiento está vivo y está... Contarles que nunca antes en la historia de nuestro país habían habido tantos conjuntos. Estamos viviendo la época... Si antes la época de Nano Nuñez y los grandes referentes fue la época dorada, hoy en día es la época de oro, aunque son más o menos parecidos. Nunca habían habido tantos conjuntos folclóricos dedicados exclusivamente a la cueca. Nunca en Chile se habían grabado tantos discos como se graban hoy dedicados a la cueca. Somos un movimiento que en los últimos 20 años ha explotado la sociedad chilena con sus diferentes formas, la cueca guasa, la cueca urbana, la cueca porteña. Nosotros queremos tener nuestro día. Nada más. Para decir que estamos orgullosos de ser cuequeros, de ser chilenos. Y esa es nuestra petición que traemos hoy. Una petición que tiene que ver con cosas de nosotros. Nosotros siempre decimos, todos tenemos una tía, un tío que bailaba cueca. Todos ustedes tienen. Una, no sé, el profesor o cuando... Eso es lo que nosotros queremos ir. A ese cariño, a ese amor. Muchísimas gracias, don Sergio. Gracias por su emotiva presentación. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. Diputada Carolina Marzán. Buenos días, presidente, colegas. Sergio. Buenos días. La verdad que estoy muy contenta de que esto esté pasando hoy día porque si bien no soy en ningún caso autora del proyecto, sí me siento como madrina del proyecto al haber estado, como se dice en chileno, catedeando desde el primer día en que en algún momento se pensó archivar porque los patrocinadores o los gestores no estaban. Entonces me siento muy contenta de que esté sucediendo esto hoy día porque creo que cuando se planteó acá en sesión hubo una reacción por parte de los colegas que fue muy positiva. Y creo que la cueca trasciende incluso más allá y lo veo positivamente en los jóvenes. A mí me pasa que creo que en los colegios, en los establecimientos educacionales, la cueca solo se cultiva en época de septiembre en educación física y además se evalúa. Creo que eso es profundamente injusto con nuestro baile nacional. Yo siento que debería ser una instancia en que se esté todo el año practicando en los establecimientos porque llegada la época de septiembre que también es súper ingrato que solamente en septiembre estén bailando cueca o se esté dando este impulso a nuestra danza. Creo que sería muy interesante porque lo veo en un joven de 22 años con el que yo vivo, que es mi hijo y me motiva mucho ver que desde muy chico él estaba junto a sus compañeros y me llamaba profundamente la atención motivados por el baile nacional. Y eso habla muy bien de los jóvenes. Yo creo que hay una motivación muy grande que nosotros además debemos impulsar. También es muy positivo probar este proyecto porque así los municipios inyectarían recursos definitivamente porque yo sé que hay instancias sobre todo porque soy de región, soy del Distrito Quinta Cordillera y hay un fervor porque esto salga. Así que yo creo que y espero que sea apoyado de manera unánime y transversal. Así que feliz de que estemos hoy día conversando, discutiendo este proyecto maravilloso que sin duda reivindica una manifestación cultural que tenemos y que además me encanta. Yo creo que lo más entretenido de los desfiles además es el pie de cueca, aparte del chichicacho ahí que uno hace el brinde. Pero la cueca es así, sí, sí, hay que estar ahí. Es maravilloso. Y así que ayudar además al fomento en los establecimientos educacionales creo que es primordial. Así que lo felicito. Muchas gracias. Diputado Calixto. Gracias, presidente. Yo quiero felicitar la iniciativa de los diputados, de los gestores. Por supuesto, porque esto pone relieve a nuestra danza nacional y también a sus cultores. Por lo tanto, me parece de toda justicia. Quiero también compartir lo que usted ha dicho. Hay un apogeo de la cueca en todo el país y es maravilloso. Muchos conjuntos, muchas organizaciones. Y yo creo que ahí también vamos a tener una discusión bien importante y hay que tomarlo en algún minuto en esta comisión respecto a esta suerte de que las organizaciones culturales de cueca están permanentemente pasando el sombrero en los municipios, en los gobiernos regionales, en los parlamentarios, en los concejales, en fin, porque no existe un fondo o algo específico a nivel nacional que permita el fomento de la cueca con toda su expresión y sin necesidad de estar haciendo beneficio para que nuestros niños, jóvenes, puedan participar de estos campeonatos nacionales y puedan también compartir con la cueca, con otros jóvenes de otras regiones de Chile. Por lo tanto, también ahí nos va a quedar en algún minuto, yo creo que sería bueno ahondarlo y ver alguna fórmula para buscar un financiamiento que es formal y junto con ello también que las organizaciones cuequeras del país puedan fijar también un calendario específico y no tengamos tantos campeonatos que a veces resultan que no sé si son tan establecidos o no, o sea, si tienen algún grado de formalidad. Lo que sí quiero quedarme en esta oportunidad con este apogeo de la cueca que me parece que es fantástico para el país. Y quiero hacer una consulta, yo me imagino que esto también expresa al cuequero y a la cuequera con todas sus expresiones, me refiero a la cueca Brava en la Quinta Región, a la cueca Chilota, a la cueca Patagona, yo que soy patagón, a la cueca Nortina, me imagino que sí. Nosotros sentimos que uno de los valores más importantes de la cueca es la diversidad. La diversidad de la cueca, de hecho, la diversidad de la cueca es la que la ha mantenido viva casi 200 años. Si no tuviéramos tantas cuecas, estos hubieran muerto. Siendo la cueca una sola, tiene muchas caras y todas esas caras tienen que ver con la diversidad de Chile. Qué mejor representados estamos en la cultura de nosotros que la cueca, que es tan diversa, la cueca del Chilote no es la misma que el de Rancagua ni el de Talca ni... Y ese es un valor. Nosotros sentimos que ese es un valor. Entonces, en este Día del Cuequero estamos representados todos, todos, todos. Y así se ve en las diferentes organizaciones. Gracias. Diputada Santibáñez. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo la sensación de... Bueno, sí, también estoy de acuerdo que la cueca es una sola. Yo bailo la de salón, pero la cueca es una sola. Yo tengo un problema con el cuento de las obligaciones. Creo que es lo mismo que ha hecho que nuestros jóvenes, que los niños, un poco se separen de nuestras tradiciones. La obligación de bailar cueca. Yo escucho relatos de gente más adulta que yo, y yo de verdad que tengo una cultura folclórica bien importante con mi padre. Pero, que viene septiembre, que nos van a obligar a bailar cueca, que nos van a enseñar a bailar cueca en el colegio, que me tengo que disfrazar de guaso para bailar cueca. Y yo creo que ese tipo de cosas deberíamos erradicarlas con algún proyecto o con alguna cosa que efectivamente sea una invitación a la tradición. Una invitación mucho más amigable. Yo soy de las que bailan cueca en el barrio Yungay, y eso es tradición. Y ojo, que en el barrio Yungay, todos los domingos, la presencia de carabineros es la que impide esta manifestación constantemente. Entonces, espacios abiertos y libres para practicar o para bailar son necesarios. Para pasar de la obligación a una cosa mucho más cotidiana, lo que pasa en el barrio La Boca en Buenos Aires, donde todo el mundo quiere bailar tango, es mucho más entretenido. Creo que hay lo que tú postulabas ahí también, que no sea solamente un campeonato nacional, porque eso inmediatamente, al revés de lo que es la centralización, nos saca a la región metropolitana, no está como invitada a esta participación, sino que un poco más de regiones. Yo creo que hay que pensar en algo un poquito más integral, un poquito más inclusivo y libertario, sí, absolutamente. Y lo que quería comentar, 4 de julio, 11 de septiembre, dos fechas que nos unen con un extraño, pero bueno, así será. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Marisa Sánchez. Diputada Fonsalía. De Salona. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, creo que es necesario. Yo fui, antes de ser diputado de Santiago, diputado en regiones, obviamente veo cómo la cueca es totalmente distinta en regiones y cómo se, cómo de alguna manera está mucho más impregnada la cultura rural. y por otro lado también discrepo absolutamente la diputada Santiago Añez porque creo que justamente las tradiciones se van cultivando también con una cierta obligatoriedad sobre todo cuando los son niños. Bueno, eso es lo que pienso yo. Por eso estamos en el Parlamento democrático y pensamos distinto. Eso es lo entretenido, si no sería una lata esto de ser amos de acuerdo. Estoy totalmente de desacuerdo porque creo que justamente la tradición tiene que ser, tiene que pesar dentro de lo, sobre todo en la educación desde el comienzo porque generalmente la cueca, los que bailan cueca y porque estoy equivocado, pero muchos vienen tradicionalmente porque los papás bailan también o la familia baila o sea, en los espacios familiares donde ellos van viendo desde muy niños y los niños son una esponja que seguramente los niños son esponjas que castan lo que el papá hace desde muy chico o la mamá y van tratando de imitar eso muchas veces y así es como lo más seguro que los hijos de Florcita les gusta la música, creo yo. Ah, alguno toca contigo, entonces, porque lo obligó, porque lo obligó, claro, tu hijo toca porque lo obligaste y seguramente y seguramente el hijo Luciano algo le va a gustar la actuación porque lo obliga también, entonces, pero muchas veces yo he tratado de obligarlo pero me ha salido chúcaro, pero la cosa es que yo creo que deberíamos avanzar un poquito más, no solamente el día nacional, yo trataría de esto así como nosotros en la legislatura anterior pusimos obligatoria nuevamente la educación cívica porque se había perdido los colegios y eso yo creo que va a ser positivo y así es como los colegios vienen al parlamento y ven como se trabaja de alguna manera, yo creo que también deberíamos avanzar un poco más, yo creo que la cueca debería estar dentro de la malla curricular de los colegios y que no sea algo del 18 de septiembre sino que sea algo permanente, entonces a nadie le dé, como dice la Marisela, la deputada Santibáñez, como dice, a la gente le da poder disfrazarse para el 18 de huasos, en el fondo debería ser algo natural y para que sea natural y aparte que todos los que estamos acá yo creo que la verdad más vida bailamos pero bailamos porque generalmente al diputado lo sacan a bailar entonces uno tiene que aprender a bailar yo aprendí de viejo a bailar no sé si de salón pero bailo y de alguna manera de alguna manera creo yo que la gente a uno la gente mira cómo baila a uno y muchas veces uno dice qué divertido porque a uno lo sacan a bailar y a uno le da raya porque dice todos los que están mirando y le están opinando si habla igual al senador Lagofero en el fondo lo que están opinando ninguno baila entonces yo creo que para que sea parte de la cultura las tradiciones culturales no son progresos del Espíritu Santo se van cultivando y se van cultivando también con un grado de obligatoriedad yo sé que la palabra suena feo obligatoriedad y puede ser como impositivo pero también tiene una lógica que en el fondo va permeando la cultura en el largo plazo y esa obligatoriedad va perdiendo el grado de obligatoriedad y pasa a ser natural cuando en el largo plazo se va impregnando como algo en las raíces y en la cultura yo creo que deberíamos avanzar un poco más eso es mi posición y tratar de que esto esté dentro de la parte de la educación en nuestro país el país nacional por eso con todo el respeto diputado yo discreto totalmente y creo que deberíamos hacer un proyecto de esa línea aparte del día nacional que es un avance deberíamos hacer un poco más gracias solo quiero recordar a la comisión que son las 10.07 y que debiésemos intentar votar este proyecto así que le pido economía en el uso de la palabra diputado Valtolú diputado Valtolú se va a aprobar unánimemente yo quiero felicitar a los que hicieron este proyecto la verdad es que se nos había pasado por alto muchos años no sé que día es el día nacional de la cueca el día nacional de la cueca es el 17 de septiembre por lo tanto aquí se hace merecedor el que lo baila y de verdad comparto porque uno lo mira como baila y lo comparan con otro entonces quizás el tema cuando hay concurso y que bailan muy bien indudablemente cuando uno quiere salir a bailar y no siente el ritmo los pasos indudablemente que no quiere bailar para no ser ridículo entonces quizás podríamos como suavizar el tema de la visión de la cueca por eso que es más que nada como lo siente uno ¿sabes qué? ¿no? estamos demasiado si no no se va a aprobar el proyecto si no no se va a aprobar el proyecto le garantizo que estamos en el límite de tiempo si es que queremos aprobar el proyecto y por eso lo que quiero decir que esto también no es un tema de obligación como decían es un tema de cómo lo sentimos y lo que sí me gustaría ver la posibilidad porque aquí en el proyecto sale un párrafo dice durante la dictadura militar ¿cómo vamos a llegar a este nivel tratando este proyecto de que la dictadura militar no es cierto puso como baile nacional como decreto de baile nacional entonces me gustaría si pudiésemos no sé eliminar este párrafo porque se supone que la cueca nos une a todo y aquí está está haciendo una diferenciación que es un decreto de baile nacional y con la libertad dice la expresión genuina el pueblo de Chile la verdad que creo que sobra ese párrafo y me gustaría tener la anuncia no sé si nos corresponde a nosotros pero de verdad que creo que no es justo esta frase la cual durante la dictadura militar y nos separa cuando se supone que es lo que nos tiene que unir yo entiendo que los considerandos no pueden ser modificados no corresponde el texto no corresponde solo el texto del articulado diputado Amaro Labra yo quería celebrar la elección de Hernán Hernán Núñez como como el icono que representa la cueca yo personalmente no bailo cueca no tengo ninguna cercanía al baile no me gustan los bailes que son muy cuadrados en términos de figura prefiero bailar los más pero es un problema como dice el diputado en salida cada uno tiene la capacidad para pensar distinto lo que me parece raro y que podría ser una solución para la alusión al día instaurado de la cueca el día 17 creo que ese es el problema con es que con sí podríamos tener este día que es mucho más significativo y el día de la cueca no sé si puede ser producto de otra moción el día de la cueca el 17 dejarlo pasar y que este sea el día en realidad formal en que se celebra la cueca y el cuequero que son las personas en realidad más que el día en la cueca en términos genéricos yo creo que podríamos solucionarla así y nos sacaría un peso encima bastante importante muy corto quiero felicitar al diputado castro y al diputado por impulsar esta iniciativa y también a los que participaron en construirla yo nací políticamente probablemente en una de las comunas más huasas de toda la región metropolitana y en lo barnechea no tengo ni idea de bailar cueca y siempre me he rehusado a bailar cueca porque creo que si bailara sería una falta de respeto para la cueca además déjenme decirle a los señores diputados que cuando ustedes bailan cueca lo único que hacen es perder votos no ganar votos pero felicitarlo de verdad por la iniciativa yo creo que elevar la cueca a los estándares que tiene que estar en Chile es un trabajo muy bonito y espero que este día no solamente sea declarado como día sino que la cámara de diputados siempre esté detrás de la celebración de este día y que patrocine las actividades que se puedan ejecutar en este día porque la verdad que dar un día nacional es fácil pero después hay que ayudar a que ese día sea conocido por todos y si podemos ayudar como cámara de diputados yo creo que hacemos otro aporte más gracias presidente diputada marisela santibáñez les pido brevedad quiero decirle que le queda ocho minutos le quiero pedir a don flor a don flor motua que deje libertad de expresar creo que el diputado gonzalo fuenza se equivoca en discrepar conmigo todo lo contrario lo invito a lo desafío a una cueca brava pero me sumo absolutamente cuando hablo de obligatoriedad es que le saquemos como aprendió usted que debe ser de la misma generación mía el cuento de la cueca de los colegios esa obligatoriedad de estoy hablando yo esa cosa fome que tenía nuestra como nos enseñan a nosotros darle un poquito más un cuento más lúdico más fuego más todo eso eso es diputado lo desafío porque yo gano votos no pierdo gracias presidente diputado diputado cruzcoque bueno muchas gracias yo no quería dejar pasar primero dos cosas que se han dicho acá primero que la diputada marzán dice que tiene un hijo de 22 años y yo me niego a creerlo porque eso no es verdad y luego que la diputada que la diputada santibaño dice que es de la misma generación que el diputado fue en salida que también me niego a creer segundo tema me parece muy bien que se instaure el día del cuero apoyo la iniciativa voy a ser muy escueto y muy corto con esto se están premiando acá los artistas curiosamente y esto lo hemos conversado más de una vez aquí en esta misma mesa este es un congreso que tiene diputados que son artistas y que ejercen también su oficio de artista y siempre a veces se pone se pone de manifiesto la expresión que el artista hace pero no necesariamente el trabajo que el mismo artista lleva adelante es a la música y no al músico aquí es al cuequero y no a la cueca por ende dado que es una tradición que además es muy viva independientemente acá de las formas de fomento y ahí yo puedo discrepar y coincidir con algunos de ustedes yo sí siento que de alguna forma cuando uno fomenta ciertas actividades tiene que ponerle un poquito no digo una obligatoriedad pero sí al menos que nos preocupemos que un día los niños vayan disfrazados de Guaso de Chine que se celebre en Chuloé y en Arica de maneras totalmente distintas y que eso vaya mutando y evolucionando por ende lo vamos a apoyar con mucha fuerza felicito la iniciativa y valorar precisamente que el reconocimiento esté en el cuequero y en la cuequera particularmente voy a hacer una breve mención quiero pedir que prorroguemos cinco minutos después de las 10.20 para poder votar el proyecto yo quiero decir tres cosas primero lo que siempre digo para ser deputado hay que ser un poquito artista así que además de artista hay doble condición de artista yo creo que hay una revitalización del amor por la cueca y está asociada a la libertad cuequera la posibilidad de verla como cada uno le nazca como cada uno le plazca yo creo que eso exactamente yo creo que eso ha sido bien potente hay muchos jóvenes que van a lugares donde se cultiva la cueca y eso es súper potente particularmente en las nuevas generaciones yo creo que por eso aquí estamos hablando yo coincidió con la debutada Maricela Santidani cuando me volví a la cueca en el colegio me cargaba y no me gustaba la cueca y la cueca me empezó a gustar después cuando era grande segundo porque este distrito y esta comuna en particular tiene una expresión particular que es la cueca Chora Porteña con lugares y personajes emblemáticos el rincón de las guitarras luz y diseño en fin exactamente entonces yo creo que y cada región tiene su expresión particular lo hacía el diputado el diputado de Rizzotti así que yo creo que hay suficientes razones no veo incompatibilidad entre el día nacional de la cueca y en esta en esta iniciativa en que estamos celebrando a los cultores de la cueca así que no yo no veo incompatibilidad y a los cantores exactamente entonces como estamos en tiempo yo quiero someter a votación el proyecto de artículo único vamos a pedir al secretario que proceda a lectura al proyecto diputado del Tolú si creo que tenemos que tomar la votación igual de acuerdo al reglamento exactamente estamos medio obligados parece señor Larcón señor Forcita Larcón ha aprobado a favor don Nino Valtolu también ha aprobado don Alejandro Bernales don Ángel Calixto Miguel Ángel Calixto ha aprobado también don Luciano Cruzcoque ha aprobado don Gonzalo Fuenzalía también ha aprobado don Amaro Laura doña Carolina Barzán ha aprobado también don Hugo Rey doña Marisela Santibáñez ha aprobado don Sebastián Torrealba don Renzo Rizzotti también ha aprobado y señor presidente ha aprobado una unanimidad de todos los miembros de la comisión muy bien muy bien y ahora sí le ofrezco la palabra a don Sergio estoy muy emocionado de verdad porque prenazo un micrófono yo de verdad que estoy muy emocionado yo ahí como decía ahí como decía muchos de los que bailan pero también hay que recordar a los que cantan y que no bailan los músicos cuequeros que estamos todos los días luchando en este puerto tan amado que hemos venido a aprender tanto todo de verdad le agradezco porque de verdad que como dirían los viejos cantores hoy día a usted han sido puro Chile se lo agradezco de todo corazón en nombre de todas las generaciones de cantores cuequeros que han venido y que hoy día yo siento que están aquí de don Nano del Baucha del Tío Lías que es un emblema del puerto que se fue hace muy poquito que ellos lucharon por esto por ser reconocidos porque esto como decía don Nano la cueca no es solo una forma de cantar es una forma de ver el mundo y nosotros sentimos que así así que se lo agradezco de todo corazón muchas gracias muy bien y por haberse cumplido el objeto de la sesión diputado informante yo quiero proponer como diputado informante igual como lo hicimos en la ocasión anterior ofrecer la posibilidad de que lo haga el propio diputado Juan Luis Castro autor de la moción que estuvo presente en la sesión ¿les parece? así se acuerda se cumplió meritó ay 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 quería ver si con el ahí está quería ver si podíamos oficiar a la a la señora Cecilia Pérez ministra secretaria general de gobierno según lo dispuesto en la partida 20 del capítulo 1 del programa 1 del ministerio secretaria general de gobierno 3 de la ley de presupuesto del 2018 dicha cartera se encuentra obligada a emitir un informe a la comisión de cultura arte y comunicaciones de la cámara diputada acerca del gasto del estado en avisaje y difusión con indicación de los montos y los medios de comunicación contratados dicho informe será publicado además en la página web del ministerio secretaria general de gobierno idéntica norma está contenida en la ley de presupuesto 2017 sin embargo las respuestas a los excesivos oficios enviados por los diputados y la comisión de cultura arte y comunicaciones para requerir el cumplimiento de la ley no se ha pegado a lo dispuesto en la dicha norma solo remitiendo informaciones de carácter genérica desatendiendo el tenor literal de la ley por lo tanto en virtud del artículo 9 de la ley orgánica constitucional del congreso nacional vengo a solicitar a la señora ministra secretaria general de gobierno Cecilia Pérez Jara el envío de todos los informes semestrales pendientes establecidos en la ley de presupuesto que individualicen el nombre rol único tributario y montos percibidos por las empresas de radio televisión prensa nacional prensa digital cine y vía pública contratada por el concepto de avisaje estatal por último solicitamos que se dé cuenta de la publicación de dicho informe en la página del ministerio según lo dispuesto en la cita de ley bueno se trata de una obligación legal yo no veo razón alguna para que no lo hagamos eco de este oficio y lo enviamos como comisión yo fui ministro de esa cartera y sé que efectivamente tenemos esa obligación ¿habría acuerdo? se acuerda muy bien por haberse cumplido el objeto de la sesión de manera satisfactora yo sé que hay muchas citaciones a distintas personas hoy día está la información de que la Alejandra Serrano que lleva 11 años en el centro cultural Palacio de la Moneda deja el cargo y lo asume la Beatriz Bustos que también es una muy buena gestora yo creo que sería bueno citar a la Alejandra para que diera cuenta un poco de cuál ha sido su trabajo en la ocasión en que se pueda a la Beatriz Bustos también para que pudiese señalar cuáles son más o menos las perspectivas que ella tiene y tengo una suplicitud también de la agrupación de barrio y zonas patrimoniales de Rosario Carvajal que quiere venir a exponer a esta también son ¿se acuerdan lo que ha propuesto el diputado Brujo ¿qué les parece? y por haberse cumplido la ciencia de la ANTA que a alguien más se le ocurra plantear que se le ocurra de la ANTA la avenida de la ANTA que puede ser el gran la avenida Gracias.